Sin fronteras con Reina Luna Lejos de detener la inmigración informal, los gobernadores republicanos estarían provocando con los viajes en autobús que ofrecen gratis que los inmigrantes que ya empezaron su petición de asilo pierdan su cita en Corte Federal si no buscan asesoría legal. Los llevan a ciudades muy lejanas de donde ellos querían ir y luego ahí llegan, no tienen dónde irse, no conocen el lugar y peor de todo pone su caso legal en riesgo. Cuando el inmigrante se entrega a las autoridades en la frontera y pide asilo se le pregunta en qué ciudad esperará mientras resuelven su caso. Entonces el agente busca una cita en una corte cercana a ese lugar para que vea un juez migratorio pero al no presentarse su caso podría perderse. Muy difícilmente esos inmigrantes serían localizados. Estas personas si perdieran el caso de asilo pues no los van a poder localizar y para poder deportarlos implicaría utilizar a U.S. Marshals u otras autoridades. Una vez perdido el caso, sus nombres entran a una lista de deportación en ausencia sumándose así a los más de 12 millones de personas que ya viven en este país informalmente. Pues es muy probable que tengan la posibilidad de que sean deportadas porque ya el estatus sería completamente diferente. Así los gobernadores estarían ofreciendo viajes gratis a los inmigrantes pero muy probablemente a la deportación. Desde Macal, en Texas, Reina Luna.